¡Hey Roosters! El programa de esta semana es todo un hit, no os lo podéis perder porque veréis el lado más romántico del gallo reportero a Dani Fernández cantar de una forma muy divertida, os mostraremos una playlist para que saquéis vuestro lado más musical y muchas cosas más. ¡Hey Roosters! Hoy tenemos un programa que telita, lo vais a flipar. Entrevistaremos a Dani Fernández, tendremos el mejor challenge de la semana, tenemos lo más hate there. Y por supuesto, la random playlist y lo que más peta, ¿verdad chicos? ¿Qué pasa? ¿Por qué paráis? A ver, pero que no estemos ciegos, hemos visto lo que ha pasado. ¡Ha sido un epic fail en toda regla! Esto merece un análisis detallado. Empiezas presentando con tu falso buen rollito habitual y entonces... ¡Alerta roja! ¡Invasión alienígena! ¿Habéis oído eso? Es el típico grito de un niño rata. Pero espera, que ahora viene lo mejor. Sigue como si no hubiera pasado nada. ¡Ja, ja, 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 ja! Conociendo a... Hola Rustes, ¿cómo estáis? Soy Laura Durán y esta semana en Conociendo A viene a visitarnos una persona que formó parte del grupo de Aurin y ahora lo está petando en solitario que ha sacado un EP que está incendiando las plataformas digitales y además le encanta la moda vintage Nuestro invitado de hoy es Dani Fernández Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, muy bien, muy contento Oye, acabas de sacar tu primer EP en solitario, ¿qué has sentido? Muy guay, porque estoy empezando ahora con un nuevo estilo y la gente lo está llevando muy bien y la verdad que estoy muy contento y muy feliz Oye, te esperaré toda la vida, lo escucho por todos lados o sea, voy en el metro, lo escucho que bueno, el metro no hay ni música, pero da igual o sea, en todos lados ¿Esperabas todo esto de la gente? No me esperaba ni que la radio quisiera poner mis canciones entonces que te esperaré toda la vida pues esté sonando prácticamente en todas las radios ha sido una sorpresa, ¿no? Pero nada, en breves empezaremos a sacar Breves, breves, bien, siempre tengo exclusivas que contar e ir sacando canciones porque claro, como que tengo más cosas que enseñar a la gente Oye, y todas las letras además son tuyas, ¿verdad? Sí, hay canciones que no son todas mías le pedí una a Andrés Suárez, Tramar One una canción que se llama Miedo la hice con Funambulista al fin y al cabo, intento que todo el proyecto tenga algo en común ¿Tus letras de dónde te nacen? Cuando empecé a escribir, estaba pasando un poco mal por eso se llama en llamas el EP porque como que estaba un poco enfadado Lo que más peta Hey, ¿me habéis echado de menos, Roosters? Bienvenidos una semana más a Lo que más peta Comenzamos el top con I Wish You Were Here cantada por Shelly Mill Se mueve al puesto 11 Vas a quedarte con este TikTok de M Angus FC Para el puesto 10 Iris Music nos canta Perdón Tengo que hacer para que vuelvas Tengo que decirte que lo siento Para el puesto 9 tenemos Goodbye versionada por Guy Grew En el número 8 mirad el ritmazo que tiene Falcon Punch con Bad Liar La canción a The Seven Rings se mueve al puesto número 7 bailada por Matt Stefanina Para el puesto 6 os traigo esta preciosidad de cover de bajito por Monia En el número 5 este pedazo de TikTok de Ana de Bernardo con Mujer Bruja A las puertas del top 3 traigo esta versionaza de Regret the Stars for Charles Cairo Y ahora sí para el super top 3 entra Imposible cantada por Chandra Garza Con la medalla de plata de esta semana se queda este TikTok de Llegaste Tú por Ariguero 1 Y en el primerísimo puesto Who do you love por Blanca Azule Esto ha sido lo que más peta espero que os hayáis quedado con el cuerpo bailongo nos vemos la semana que viene Oye, sabemos que estás 24-7 con la música ¿Qué hace Dani en su día a día? Me encanta el deporte hacer surf me gusta escaparme a la nieve intento también estar mucho con mis amigos pero lo de la gente que me quiere Oye, y una vez me comentaste siento contar un poco el cotilleo aquí siento que te comprabas ropa en tiendas vintage ¿Te consideras un fashion victim? Yo creo que no de hecho cada vez le doy menos importancia a la ropa Pero marcas tendencia también oye, ir a la ropa de antes de buscar tiendas a posta vintage A la gente más joven voy marcando un poco tendencia porque claro la gente no sabe lo que es esta chaqueta Oye, en tus redes sociales lo petas ¿Te nunca has pensado hacer nada relacionado con la fotografía, por ejemplo? Siempre he tenido la suerte de rodearme con gente que hace fotógrafos de hecho ya he venido con otro amigo mío que también le me hace muchas fotos Javi ¡Eh! Javi, hola Siempre que me hacen fotos mis colegas yo siempre digo que se peje yo no soy modelo a mí pero tenéis que hacer fotos super naturales porque no poso bien a la cámara Oye, estuviste con un grupo de música que es Saurin ¿No tuviste como miedo de tirarte allá al precipicio? Es cierto que tuve ese miedo sobre todo a la hora también de elegir también el proyecto que quería hacer quería hacer mi propio estilo quería hacer lo que realmente me dijera mi corazón me lleva una grata sorpresa porque la gente que me viene a los conciertos dice que no sé por qué no lo había hecho antes Oh, qué bonito Y oye estabas en esa banda que teníais muchísimas fans ¿Tenéis alguna anécdota un poco rara o que hayas dicho? ¡Auxilio! Hemos vivido un poco de todo ¿No? Persecuciones Persecuciones Hay mucha gente que pensaba 24 horas en nosotros ¿No? Ha sido algo tan bonito Gallo Reportero Hola Roosters Estoy en el Bar Amor esperando a Paulita ¿Qué tal Gallito? ¿Cómo estás? Hola mi amor ¿Qué tal? A ver, ya, tranquilo, bien ¿Te cuento lo que vamos a hacer hoy? Estamos aquí en Madrid en el Bar Amor para conocer a un grupo que se llama Cupido Me gustaría que nos contarais cómo empezasteis en el mundo de la música Bueno, me es un poco curioso porque empecé en el conservatorio hasta los 12 años Una vez lo dejé en el conservatorio de repente dije la música es divertida Fue dejarlo y me pillé una guitarra y empecé a valorar lo que es la música y empecé a interesarme mucho Papi ¿Qué instrumento tocabas en el conservatorio? Tío, el fagote es un instrumento de viento madera que es como un novoe pero muy grande y sirve para ser nota grave es como un bajo de viento es muy guay ¿El fagot mola mucho, papi? ¿Y los demás? Empecé dando golpes por todo sitio y mi madre para allá de dar golpes y así es como empecé con la música y ahora canto pero empecé tocando la batería ¿Y cómo fuiste cambiando hasta ser el tipo de artista que eres hoy? Escuchando música que me gustaba mucho y empecé a escribir música letras hasta que empecé a grabarme yo en mi cuarto ¿Qué referentes tenéis como Cupido? Como Cupido tenemos un abanico bastante amplio Una mezcla un poco inusual de publicar Bad Bunny pero también para Dani, te he visto hablar a veces sobre la distinta experiencia que es tocar con un grupo ¿Qué ha cambiado para ti? En el directo es incomparable una banda todo en directo todo tan analógico todo te aporta cosas muy distintas Tony, antes nombraste a Bad Bunny ¿Crees que si me llamo Bad Chicken lo voy a petar? Sí, creo que Bad Chicken es un nombre que le pega Tío, cantar con auto-tune ahora es fácil si no sueltas muchos gallos Yo solo suelto gallos cuando me asusto ¿Qué consejos puedes dar? Si te gusta la música hasta aquí hay muchas horas y lo conseguirás Pues todo se puede Dani, papi yo toco la batería ¿Puedo tocar en algún concierto? ¿Cómo coge las baquetas? ¿Con los pies? ¿Con las alas? ¿Cómo lo hace? Con los codos Estilo propio No copia KBK Alex ¿El bajo con cuatro cuerdas es más fácil? La suerte de los bajos al final que son cuatro cuerdas te ahorras también dos cuerdas te amo si quieres un día vamos y te enseñan ahí unas notitas también te aconsejo escucharte un par de discos que me da a mí que no estás muy fino en esto de la música grave Si me vendría bien, sí KBK Chicos, quiero decirle algo bonito a Paula ¿Me podríais decir alguna frase molona? Pues tío, mi consejo es que le escribas canciones de amor una frase que le puedes decir es mi superpoder preferido es el poder estar contigo Seguro que con esa frase voy a conquistar su precioso corazón Bueno, qué gallo ¿Por qué has aprendido de lo escupido? Mi superpoder preferido es poder estar contigo ¿Pero y eso tan bonito? ¿Se te ha ocurrido a ti? Oh my God que si le ha gustado me desmayo Roosters, cada día estoy más cerca de conquistar a Paula nos vemos la próxima semana Kikidiki Bueno, Dani llega nuestra ronda relámpago ¿a qué prefieres? Tienes que elegir una y otra que ya me ha dicho que ya se lo sabe pero bueno la pasará vale ¿Va? Preparado ¿Preparado? ¿Sí? Preparado ¿Va? Sí Venga ¿Preparado? Preparado Sí Vale ¿Preparado? Vamos ¿Sí? Sí Venga Oye ¿Básquet o fútbol? Muy difícil Me ha quedado con ver básquet Oye ¿El superpoder de controlar las mentes o tener supervelocidad? Controlar las mentes Oye ¿Cantar o tocar la guitarra? Cantar Oye ¿Ir al cine o ver una peli en casa? Ir al cine Y oye ¿Esperar o que te esperen? Que me esperen Oye ¿Sería de miedo o sería de amor? Miedo Oye No poder expresar nunca lo que sientes o que todo el mundo sepa lo que piensas No poder expresar Yo creo Y oye ¿Snow o skate? Snow Oye ¿Un batido de chuletón o un chuletón de chocolate? Un batido de chuletón Vale ¿Vale? Lo has superado Lo has superado Lo has superado Es que ronda relámpago ¿Cómo va a ser lenta? Cuéntales a todas y todas tus fans y roosters ¿Dónde te van a ver próximamente? Estoy haciendo una gira por toda España En Valencia En Sevilla En muchas ciudades Y la verdad que estoy súper contento Deseando de tocar ya con mi banda Y a ver si a la gente le gusta Saludos infraseres Malvenidos a la cueva de Troller Esta semana me he currado un top de remixes musicales de Fails que me explota la cabeza En el número 6 ¿Qué pretendía este lumbreras? ¿Romper la puerta de un cabezazo? Pues le ha salido mal ¿O bien? En el número 5 Un remix que debo de haber visto un millón de veces La peñita guapa va en su lancha en plan molón con sus gafas de sol y de pranta ¡Zasca! Fail marinero en toda la boca Ahora ya no parecéis tan guays ¿Eh, peñita? En el número 4 El mismísimo Mike Tyson pegándose un trompazo en patinete eléctrico al son de Queen y Queen Stephanie ¡Ale! ¡A comer suelo! En el número 3 ¡Cuidado que vienen olas! Nunca una canción de New Order dio tanta risa y nunca un pez volador se estrelló tantas veces contra el mismo careto ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! En el número 2 Seven Nation Army de los White Stripes interpretado por el niño de la canasta Temazo Golpetazo Y en el primer puesto un vídeo que ya es historia de internet El YoYo Kid Todos mis respetos a este pringadillo Es uno de los fails más remezclados de YouTube Por mucho que le metas una música moderniqui y un montaje gracioso ¡Un fail es un fail! ¡Lo has pifiado, chaval! ¡A mí no me engañas! Bueno, Dani, llega mi mejor momento y es el del challenge Aquí hay cuatro canciones tuyas, ¿vale? Tú y yo tenemos que calarearla para que el otro la adivine metiéndonos esto en la boca Tengo que meter esto arriba A ver Miedo, miedo Miedo Muy fácil Muy fácil Tengo que hacer esto, ¿no? Sí, sí, sí Aguanta el papel y me lo sigues ¿Ajá? Aquí hay cuatro de nosotros Aquí hay cuatro de nosotros Perdido en Madrid Si no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy... ¿Qué pasa? A ver, bailemos Es muy fácil esto A ver, fíjole Que ahora tiene muy reconocible No puede ser esto Bailemos Si puedes respirar Sí, sí Hasta que no respiras Si te empiezas a poner morado ya te digo que es culpa Vale, a ver ¿Qué pasa tampoco? Te esperaré toda una vida ¡Bien! Oye, os he acertado todas, ¿eh? Dani, tú que tocas varios instrumentos desde muy pequeño ¿Qué consejo le darías a los roosters para que se animen a aprender a tocar alguno? Pues nada, yo simplemente deciros que se os gusta la música y siempre habéis querido tocar algún instrumento porque os lo digáis a los padres y que no os dé miedo Tenéis que tener muchísima fuerza y muchísima constancia y mucho trabajo y estar siempre intentando mejorar con el instrumento y bueno, pues eso espero que poco a poco vayáis mejorando Oye Dani, nos ha encantado estar contigo Antes de que te vayas nos han dicho que nos has traído un súper regalo Pues mira, pues ¡Ala! Oye, esta yo la quiero para mí, ¿eh? No te vas sin firmarla Pero mi firmada es muy fea, ¿eh? Pues muchísimas gracias Nada, a vosotros y bueno espero volver otra vez pronto Bueno, Roosters y nos vemos la próxima semana en Conociendo a... Oye, 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 oye Roosters, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a Reaccionando A La sección en la que vosotros sois protagonistas Esta semana tenemos el Pausa Challenge Reaccionando A ¡Yepa Candy! ¿Cómo vamos? Ficha estos vídeos que te envío Claro, y entonces no se puede mover Se tiene que quedar ahí quieto mientras haces lo que quieran con él Esto te lo voy a hacer yo a ti, pelo, cuando te deje congelado Ya verás que guapo te dejo ¡Ay, pobrecitos! ¡Vaya carita de pena! ¡Pobrecitos! ¡Qué malo están pasando! Seguro que le va a molestar muchísimo ¡No! ¡No! ¡Se lo ha tirado a la bañera! Pero como va a aguantar esa postura durante tanto tiempo, eso es imposible Créeme, yo no dejaría que me hicieran eso mientras juego a Minecraft ¡El Minecraft es sagrado! ¡Oh, yes! ¡Yes! ¡Yes! Me ha encantado reaccionar a los vídeos de esta semana La semana que viene me toca a mí Así que no os olvidéis de subir vuestros vídeos a redes sociales Haciendo el Town Touch Me Challenge Y mandármelos al link que os dejo en pantalla Random Playlist ¿Cómo vais, Rooster? La Random Playlist de hoy Os traemos un top de canciones para que cantéis Cuando estáis entre patitos de goma ¡Un top de canciones para la ducha! Y empezamos nuestra acuática playlist, Roosters Con una maravillosa versión de Tanner Patrick Y el Shake It Off de Tyler Swift Para el número 11, ¿Quién nos recuerda un clásico de Beyoncé que nos trae Bronx 10? I'm a single lady, I'm a single lady Ali Sherlock llega al número 10 Con un fantástico cover de Chandelier de Sia Siempre he pensado que esta chica usa muy buen shampoo Y de una chica que usa muy buen shampoo A una que usa muy buen acondicionador Jennifer Lopez Héctor López nos trae en el número 8 Una cover de cualquier otra parte de Dorian Número 7 Crown Theory nos trae una... Perdón, eh Crown Theory nos trae una fantástica cover de Los Beatles Esta cover de Diamonds de Rihanna Es una maravilla Y recordad, niños y niñas Hay que lavarse bien detrás de las orejas Para el puesto número 5, Edu Ruiz nos ha regalado esta cover de Calma De Pedro Capó Abre la medalla Juan Carlos Segura ha tenido la amabilidad De crear esta cover de Luis Fonsi y de Emil Lovato Échame la culpa Si Morelli nos trae una canción que lleva más de 25 años Cantándose en las duchas de todo el mundo Scary Pockets nos acerca un himno generacional donde los haya Esta cover del Viva la Vida de Coldplay Y para finalizar la playlist por todo lo alto Tenemos esta cover de Connie Talbot De una de las mejores canciones de la historia Mamá, tráeme el shampoo Giramos por finalizada la random playlist de esta semana, Roosters Yo por lo menos la voy a utilizar siempre para ducharme a partir de ahora Si queréis hacerlo podéis escucharla en nuestro Spotify La mosca es uno El bofetón, dos La caída, tres Y fingir que no ha pasado nada, cuatro ¡Cuádruple fail! ¿Vais a parar ya con el cachondeo o qué pasa? Como experto en memes que soy, te puedo asegurar que tu fail es uno de los más estúpidos que un youtuber ha hecho jamás Se te da da booty auto-trolearte, fellow Mira, Candy, lo que soy es un genio, ¿vale? Acabo de subir el fail a mi canal y ya lleva 50.000 visitas Recordadme que pase de vosotros cuando me convierta en trending topic mundial Y me llamen de todas partes para entrevistarme, ¿vale? ¿Qué? Ya no os metéis conmigo, ¿eh? Pues mira, mejor, porque calladitos estáis más guapos ¡Suscríbete al canal!